Informe RCR Meridiano, segunda edición. En los controles, Gregorio González y frente al micrófono, Helen Machado. Recuerden que nos pueden sintonizar a través de nuestras redes sociales, arroba RCR750, en Twitter y también a través de nuestro canal en nuestra página web, rcr750.com, la radio que se ve, y nuestro canal en YouTube, RCR750. De inmediato comenzamos. El presidente interino, Juan Guaidó, aseguró que la persecución del régimen de Nicolás Maduro en contra de los dirigentes opositores es un motivo para seguir impulsando un acuerdo de salvación nacional. Hoy Roland Carreño cumple nueve meses secuestrado por la dictadura y Freddy Guevara cumple dos semanas, quienes han perdido su libertad por la lucha de todos. Son un motivo para seguir. Como dijo Freddy Guevara antes de ser secuestrado, por más que el régimen reprima, sigo creyendo que la ruta es lograr un acuerdo de salvación nacional, expresó Guaidó en sus redes sociales. Por su parte, en el estado de Amazonas, madres de los indígenas denunciaron este martes el traslado de 15 reclusos indígenas, todos recluidos en comandos de la Guardia Nacional Bolivariana. Hasta el momento se desconoce el destino de los privados de libertad. Todo esto sucede en el marco del plan de descongestionamiento judicial que adelanta el régimen de Maduro. Amparo por nuestros familiares que fueron secuestrados en el día de ayer y por lo que quedan por llevar. Hoy el presidente del circuito judicial, Hermes Confrontado, nos recibió el documento y estamos también, contamos también con su apoyo para que nuestros familiares no sean sacados del estado Amazonas. Somos indígenas de esta región porque, como siempre lo digo, por nuestras venas corren sangre indígena. Ayer se llevaron a mi hijo. Pasado o mañana pueden llevarse a los hijos de ustedes. Más de 64 invasiones se han registrado en el municipio Libertador y aún los vecinos y dueños de los locales no han recibido respuesta por parte de autoridades. Así lo denunció este martes Carlos Julio Rojas, coordinador del Frente de Defensa del Norte de Caracas. Rojas asimismo destacó que esas invasiones deben ser atendidas por los funcionarios policiales porque es una violación a la propiedad privada. Denunciar como dentro de una oleada de invasiones, la semana pasada, el fin de semana, se dio la invasión de este local comercial por parte de mujeres y colectivos armados. Es importante denunciar que aquí los vecinos salieron a protestar, salió a protestar el propietario en defensa de su propiedad. Y cuando llegaron funcionarios del CICPC, la respuesta por parte de estos funcionarios fue llevarse preso al propietario que estaba defendiendo su propiedad. Nosotros queremos decir directamente que la propiedad privada es un derecho humano y que está siendo violado sistemáticamente. Ya ha pasado una semana, se han ido a todas las instituciones, el señor fue a la Fiscalía, fue a la Policía Nacional, fue al CICPC y no ha recibido respuesta. La única respuesta que recibió es que él tenía que mediar con los invasores. ¿Qué está ocurriendo aquí? El señor tiene 71 años, una persona de la tercera edad. En otras noticias, el pediatra y exdirector del Hospital Clínicas Caracas, Amadeo Leiva, expresó su rechazo que se tome a los venezolanos como conejillos de indias, sin previo consentimiento, como estaría ocurriendo con la aplicación en Venezuela del candidato vacunal cubano Agdalá. Y advirtió que se trata de un fármaco dudoso, de poca efectividad ante la evidencia del repunte de pandemia de coronavirus en Cuba. Que para ser aprobada necesita cumplir con esos protocolos. Y por razones igualitos, le vuelvo a repetir, de un sesgo político, aquí no entran vacunas americanas, aquí no entran vacunas inglesas, aquí no entran vacunas francesas, solamente la rusa, la china. Y probablemente cuando ya haya una producción en Cuba, y yo le preguntaría a los que tienen esa idea, ¿han visto el repunte de coronavirus en Cuba en los últimos meses? Es alarmante, es uno de los repuntes más grandes por número de habitantes que tiene ahorita médica. Y si sus vacunas son tan buenas y tienen comprobación de que son buenas, ¿por qué hay estos repuntes? Entre tanto, la epidemióloga Dadilia Garcés Mejía explicó que las personas que no han sido vacunadas contra el COVID-19 son más susceptibles ante esta nueva variante Delta de coronavirus. El vacunado también está dando la oportunidad a que la variante Delta se transmita mucho más rápido de una persona a otra y de que estemos generando probablemente nuevas variantes dentro de estas personas no vacunadas. Así que las vacunas cumplen una triple función, que es el de protegerte de enfermedad severa, proteger y disminuir la transmisibilidad de la enfermedad y evitar o disminuir la tasa de creación de variantes de esta enfermedad que tenemos más de un año combatiendo con ella. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos expresó la preocupación por el deterioro de la autonomía universitaria en Venezuela y su impacto a la libertad académica. La instancia hemiférica recibió información sobre distintas acciones del Estado tendientes a menoscabar la autonomía universitaria, entre ellas la decisión de realizar un pago de nóminas del personal de universidades públicas y sus entes adscritos a través del sistema patria. Según lo informó la sociedad civil de tratarse de una plataforma estadal, eso podría generar un efecto amedrentador en docentes y funcionarios o funcionarias de las universidades con posiciones críticas hacia el gobierno. Del mismo modo, la Comisión advirtió que recibió denuncias sobre la significativa reducción presupuestaria para el funcionamiento de las universidades, lo que tendería a agravar la crisis económica por la que atraviesa el sector educativo. Entre tanto, más de 3.000 protestas se registraron en Venezuela en el primer semestre de este año, tal y como lo confirmó el director del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Antonio Ponce, quien aseguró que hubo más de 500 manifestaciones pidiendo un plan de vacunación contra el COVID-19 en el país. Realmente no ha llegado mayor número de vacunas y en el territorio venezolano de 30 millones de venezolanos no han llegado ni siquiera 5 millones de vacunas. Realmente nosotros nos pronunciamos no solo por llevar mal la pandemia al COVID-19 y por un plan de vacunación poco transparente. Los universitarios denuncian que solo el 10% de la población venezolana ha sido inmunizada con la primera dosis. Normalmente, por ejemplo, la variante alfa te contaminaba, una persona contaminaba 5. Ahorita, esta variante delta, una persona te contamina 8, te infecta 8 personas. ¿Saben el grado de infección que es esto? En otras noticias, este lunes falleció el DJ, locutor, productor musical y miembro del equipo de Radio Caracas Radio y 92.9 FM, Tony Escobar. El experto en música que grabó canciones de hip hop y rap fue fundamental en la movida del dance venezolano en los años 80 y 90. Hoy llevo la triste noticia del fallecimiento de Tony Escobar, grande, en 92.9 FM. Gigante DJ, nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio, escribió el director general de Radio Caracas Radio, Jaime Nestares, en su cuenta en Twitter. En internacionales, el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, culpó este martes a Estados Unidos y supuestas campañas mediáticas contra el gobierno de su país. El ataque con cocteles Molotov en la embajada cubana en París la noche de lunes. Los pacíficos manifestantes contra la revolución cubana han llegado hasta París con el aliento de campañas anticubanas generadas en Washington. Vuelve el terrorismo contra las embajadas cubanas, escribió el gobernante en sus redes sociales. En otras informaciones, la pandemia del COVID-19 ha provocado al menos 4.169.966 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de esta enfermedad en diciembre de 2019, según un balance establecido por la AFP este martes a partir de fuentes oficiales. Desde el comienzo de la epidemia, más de 194.611.850 personas contrajeron la enfermedad, la gran mayoría de los enfermos se recupera, pero una parte aún mal evaluada conserva los síntomas durante semanas o incluso hasta meses. Chile inició el lunes coincidiendo con el comienzo semestral escolar en un proceso gradual de retorno presencial de clases pese a las restinciones de parte de la comunidad educativa que asegura que no se cumplen las condiciones necesarias frente a la pandemia. La educación presencial y el compartir con sus compañeros es fundamental para los niños. Por eso los colegios deben estar abiertos con estrictos protocolos sanitarios, afirmó el presidente Sebastián Piñera. Por su parte, la subsecretaria de Salud chilena, Paula Daza, informó que se pondrá en marcha el protocolo de vigilancia epidemiológica durante la vuelta a clases. La apertura de los colegios y la educación presencial según diversas organizaciones como la UNICEF, la UNESCO, Naciones Unidas, es fundamental tanto para el aprendizaje como para el bienestar socioemocional y la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Y que esta vuelta a clases sea en espacios seguros es una de las tareas primordiales para el Ministerio de Salud. Es por eso que desde marzo pasado impulsamos el protocolo de vigilancia epidemiológica en los establecimientos educacionales que se activa cada vez que hay un brote o clúster al interior de un establecimiento con seguimiento de testeo y trazabilidad, además de la secuenciación genómica de las muestras positivas. Entretanto, el gobierno de Cuba expresó este lunes su agradecimiento por el envío de 88 toneladas de ayuda humanitaria de Moscú por orden directa del presidente de Rusia, Vladimir Putin. El ministro de Exteriores cubano Bruno Rodríguez aseguró en un tuit que el gesto del gobierno ruso es un símbolo de excelentes relaciones de amistad y solidaridad que unen a nuestro país, a nuestros países hermanos. Por su parte, la ministra del Comercio Interior, Bexy Díaz, reconoció que ahora mismo la isla sufre de situación de desabastecimiento de alimentos que atribuyó a las sanciones de Estados Unidos. Agradecemos doblemente porque nuestro país transita por los momentos más complejos de enfrentamiento a la COVID-19, transita por una situación compleja de desabastecimiento, fundamentalmente de alimentos, como resultado de las 243 medidas aplicadas por el gobierno de los Estados Unidos, el acoso constante y la persecución que tienen con nuestro país con las pocas operaciones financieras que podemos realizar. Por su parte, la Unión Europea puso al menos una dosis de la vacuna contra el coronavirus al 70% de su población, según anunció este martes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. Nuestro objetivo era proteger al 70% de los adultos de la Unión Europea con al menos una dosis en julio. Hoy hemos logrado ese objetivo y el 57% de los adultos ya tiene la protección completa de la doble vacunación, declaró la política alemana en un comunicado. En economía, el Fondo Monetario Internacional en la U.S. comparte sus previsiones de crecimiento para Latinoamérica y el Caribe en 2021, al 5.8% a una importante mejora con respecto a lo que se calculaba en abril, gracias sobre todo a datos positivos de Brasil y México. En una actualización de su informe de perspectivas económicas globales, el FMI aumenta en 1.2 puntos porcentuales su anterior provisión para la región, mientras que se mantiene sin cambios a un 6% el crecimiento para el conjunto del mundo. La mejoría durante el presente ejercicio va de la mano de unas expectativas muy reforzadas en dos mayores economías latinoamericanas. En precios internacionales del petróleo arrojaban resultados mixtos en horas del mediodía, el WTI de referencia en Estados Unidos se cotizaba en 71.93 dólares el barril, mientras que el BREAD de referencia en Europa se ubicaba en 74.64 dólares el barril. Y pasamos a materia deportiva, la pesista venezolana Yusley Di Figueroa marcó el levantamiento de 91 kilogramos en su tercer intento de la arrancada, mientras que en el envión logró levantar 115 y falló en su segundo y tercer intento con 120 y 125 kilogramos respectivamente. De esta manera, culminó sexta en la clasificación general la ganadora de la competencia fue Xin Xun Kua, representante de China Taipei, quien logró levantar 103 en su arrancada y 133 kilogramos en su envión, estableciendo récord olímpico. Y en otras noticias, los belgas Eden Hazar y Tebor Courtois y el uruguayo Federico Valverde pasaron este martes con los reconocimientos previos a comenzar la pretemporada del Real Madrid, informó el club. Los tres jugadores comenzarán inmediatamente a trabajar en el apartado físico en la ciudad deportiva de Valdebebas para poco a poco ir entrenando y dinámico con el grupo del conjunto que dirige el italiano Carlo Ancelotti. Y así llegamos al final de este compacto informativo. Nos despedimos y sigan con más de la programación de su radio Caracas Radio. Hasta aquí este compacto noticioso. Manténgase en nuestra sintonía porque estaremos informándole de la noticia al momento de producirse. RCR 750 AM y y ¡Gracias!